¿Qué es el personal de las áreas administrativas y académicas? El personal de las áreas administrativas y académicas de esta casa de estudios para el ciclo escolar otoño 2020. Cabe destacar que en un comunicado emitido recientemente a la comunidad universitaria, el rector José Andrés Suárez Fernández reafirmó la disposición de continuar con la prestación de servicios esenciales para atender los trámites administrativos y dar seguimiento a la programación académica del ciclo escolar. Señaló que en base al acuerdo gubernamental ante la contingencia epidemiológica en el Estado, se mantiene la determinación de seguir trabajando en horarios reducidos y con el mínimo de personal para atender necesidades prioritarias de las dependencias y oficinas universitarias. Continúa trabajando de acuerdo con lo programado en el calendario escolar y administrativo de la UAD, que en su oportunidad ha sido modificado ante las condiciones de emergencia sanitaria.